¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Wario Land, lo dejamos aquí en el mundo este secreto, por así decirlo, ¿vale? El nivel 14 ya, me imagino que empezará a contar según acabamos el anterior mundo, pero bueno, yo me lo voy a jugar ya porque sí. Y ya está, ya va. Ya sabéis que esta serie es en blanco y negro, ¿vale? Estos juegos son blanco y negro, así que lo subo en blanco y negro. Aunque no le guste, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y ya está. Yo lo jugué así de pequeño y no me morí. Ahora sí. Pero no de pequeño. Así que así va a ser. En el primer vídeo ya me pasé el primer mundo. Empecé ya con el segundo y desbloqueamos este. ¡Coño, sube! Así que por eso he dejado el segundo mundo de lado y me he hecho jugando este. No me acuerdo cuántos mundos eran. Pero eso. No pasa nada. Me cago en tu padre, tío. ¡Dios! Acabo de grabar el primer vídeo y se me ha dado bien, tío. Me han matado una vez. ¿Por qué ahora ya llevo dos? En un minuto. ¡Sube otra vez! ¡Glipollas, eh! ¡Mudie mía! ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? ¡Ahora! ¡Iba a decir hoy, pero no! ¿Qué pasa ahora? Se me da mal, de repente. Es más fácil esto que... ¡Madre mía! ¡Ey, coño! ¡Ahora cáete, glipollas! ¡Venga, ven! Me caeré todavía, ¿sabes? Estoy dando los saltos aquí. No, me caigo. Me cago en la madre que parió, macho. Vamos a colocarnos bien. Por cierto, baja un poquito el sonido del juego porque he visto que... que se oía demasiado alto. Así que lo he bajado. No sé ahora cómo se oirá de bajo, ¿vale? Lo he bajado un poquito de nada, ¿vale? O sea que... Tampoco lo he bajado mucho, pero bueno. Es que el Bandicam ya lo dice en algún vídeo de... de Crash, tío. Que graba demasiado alto todo. Pero bueno. Vale, muy bien. O sea, esto fíjate lo que me ha durado... la mierda del casco, ese tío. O sea, si a cogerlo... no se ha quitado ni la animación de... que tiene cuando lo coge, ¿sabes? Y ya me lo han quitado. Venga, ven. Anda. Me voy a esperar así porque si no me voy a caer otra vez. Es que vaya alto, tío. Uy, me pongo menos mal que... que le he podido dar, si no. Vale. A ver, aquí tiene que haber un checkpoint. Que me va a salvar la vida. Aunque me va a dejar sin moneda. Necesito 8 monedas... sí o sí para poder salir. Solo tengo 2. No me has dado, tío. O sea, no me has dado. Aquí tiene que haber algo. Corazón, tío. Pero no, pero... Dios. Bueno, al menos empiezo casi desde ahí. No lo puedo creer, tío. Pero... O sea, es tronco, ¿en serio? O sea, salgo y ya viene a por mí. Están en contra de mí todos. Ahí, vamos. No me puedo creer que me haya caído por ahí, tío. Es imposible que me caiga por ahí. Si cuando no se puede grabar, no se puede. Si alguno de vosotros tiene un canal y sube cosas... Ya sabéis que tenéis días en los que os sale todo. O veces en los que os sale todo y días en los que no os sale nada. Acabo de grabar el primer vídeo, ha ido bien. Me pasan montonazo de niveles. Pero ya, o sea, la cosa acaba ahí. Y a mí más suerte. Tampoco es tan complicado, tío. Porque es que esto no es nada. El juego es fácil y me matan, tío. Aquí creo que hay un poder, el de... El de volar, ¿vale? Así que... Si queréis cogerlo... Tenéis que aprovechar que se cae una de las... De las plataformas estas y cogerlo. O sea, dejadnos caer con ella, ¿vale? Y saltad justo cuando tengáis que saltar. Es complicado, sí. Podéis morir, también. Pero podéis cogerlo. Madre mía, casco de nivel, ¿eh? Pues sí que es difícil, sí. Tienes cositas que no veas. Vale, esto será un corazón, me imagino. Pues no lo voy a coger. ¿Por qué prefiero esto? Esto debería de acabar ya, ¿no? O sea, mira, está abierta la puerta. Pues muy bien. Ah, si no gasto monedas. No me acordaba de que había nivel que estaba abierta. Vamos a ver qué tal. Se lo que te digo, que esto es la opción. Otra vez lo mismo. Y ahora lo perderé, ¿sabes? Seguro. Pero bueno. Otra vez lo mismo. Que mata. Sí, esto es lo de menos, ¿vale? No quisieros que veáis el juego, ¿no? Que me veáis ganando la mejor casa, que no la voy a ganar. Tendría que tener así como el triple de dinero que tengo ahora. Vale, aquí tenemos dos salidas. Así que a ver si las veo. Si las veo bien y si no, pues nada, ¿eh? Ya os aviso. Es que está podido. Ojo que me da, ¿eh? Hay que tener cuidado que me da. Vale. Sé que no grabo. Es en serio, lo que voy a decir ahí. Unos cuantos días y lo hago, tío. Me canso y todo. En serio. Dile, ¿y qué te tiene que cansar jugar y hablar? Pues me canso. No lo vimos grabar todos los días que... Estaba una semana sin grabar y no hay que acabar. Con vídeos seguidos y sin parar. ¿Qué es? No sé, es distinto. Yo me entiendo. A ver, no es que esté aquí follado, perdido. No me puedo ni mover, ¿sabes? Pero no sé. Tienes costumbre, macho, enseguida. Y se moca. Tú, bueno. Y tú también. A ver, tengo que estar mirando ya por la salida secreta. Lo malo este nivel es que es un rollo. Porque tiene hielo. No sé si lo habéis visto que tiene hielo. Lo voy a tener que jugar dos veces. Si quiero sacar la salida secreta, si no. Lo demás, creo que está por aquí arriba. No, no está. Como veía esta pared así... Que se iba a la pantalla muy para la derecha. No me creía que está aquí. Vale, eso me lo voy a coger. ¿Por qué no me interesa? ¿Por qué? Vale. Mira, aquí está una de las salidas. Tenemos que activar un interruptor para quitar eso de ahí, ¿vale? ¿Qué interruptor? No sé, estará por aquí probablemente. O incluso puede ser la salida normal, ¿eh? Voy a avanzar todo lo que pueda para ver si hay otra. Mira, parece que por aquí... No sé. ¡No sé! Aquí hay un interruptor. Creo que sí, que estaba por ahí abajo. O sea, aquí hacíamos el golpe este del culo. Y estaba, pero no me acuerdo. Así que... Y si no me acuerdo, pues oye. No. O sea, que no se quita, no podemos sacar la comida. Que no me acuerdo dónde están todas las salidas. Es que me suena que está por ahí abajo, por donde he dicho. Pero tampoco me suena. Así que... No sé. Ya os he dicho que hubiera pasado el punto. Vale, bien, bien. Bueno, a menos nos llevamos 40, porque no es nada de otro. Mira, en este tenemos las dos salidas. Joder. Bueno, mira, una llave. Esto es para un cofre, ¿vale? Así, por fin. Vamos a ver un cofre. Al menos lo voy a intentar que lo veáis. Ahí, venga. Fuera. Hostia, la tiran muy paña, tío. Agafa. ¿No me des? ¿No te acabo de decir que no me des? ¿Por qué me das? Es que puto hielo, tío. Qué asco. Ojalá se extinguiera el hielo, tío. En serio. No es la vida real, porque si no vamos a ir a tomar por culo todos, ¿sabes? Pero bueno. Por cierto, esto, si tenéis el casco del vikingo, podéis colgar de la parte de abajo y pasar por abajo cogiendo las monedas. Pero claro, como yo soy enano... Un cofre más, creo que si vais con la llave no lo podéis hacer, ¿eh? Por cierto, esto era por aquí, ¿no? Sí. En nada que he visto la moneda me acuerdo. Aquí está el cofre. A lo mejor también puede ser que cuando esté el nivel en el mapa marcado con dos redonditos... Redonditos, claro. ¡Circulitos! ¿Signifique que hay un cofre? No lo sé. El caso es que eso es una salida. Y no queremos venir aquí, así que vámonos. Porque yo lo que quiero es usar esta llave. Pues no he olvidado... Vale, ahora encima... ¡Me cago un dios! No puedo salir. Pues nada, sí. Hay dos salidas cuando están los dos círculos. Ya está, confirmado. Pues nada, vamos a salir por aquí y vamos a volver a jugarlo. Porque está claro que está en la secreta. Así que eso. A ver qué tal ahora. Es que cojo poquísimas monedas en el nivel, tío. O sea, aunque me saca la estrés de doblar la cantidad... Apenas ahora consigo nada. Y si encima siempre me sale una o dos. Que me hace que pierda la mitad. Vale, vamos. Bueno, aquí otra vez. Vamos a jugar otra vez. A ver si encuentro el cofre. Que ya que nos ponen la moneda ha sido fácil, tío. O sea, la moneda, la llave. Vamos a intentar cogerlo, macho. Vale, vamos. Muy bien. Y lo que os he dicho, aunque salga el sprite este que es lo que nos daría la gorra si fuéramos pequeños, nos da... Lo de vikingo, ¿vale? Si somos pequeños, no. Ya lo he dicho. Somos pequeños solo de la gorra normal y ya está. A ver, voy a intentar hacer esto. ¿Veis? Y molas. Yendo así. Ya está. No tiene más. Creía que no se podía ir con la llave, pero sí. Bueno, vamos para allá. A ver, ¿dónde está el cofre? A ver si lo encuentro. Debería de poder encontrarlo. ¿Por qué? Porque si... No voy a activar eso porque si me matan voy a perder la llave igual, así que... Mejor empiezo desde el principio y la cojo y ya está. ¿Dónde está, tío? Eso ya está tan lejos. Mira, ahí tenemos la salida. Pero el cofre, ¿dónde está? Tendremos que activar un interruptor seguro para poder llegar ahí. Pero no sé dónde está el cofre, tío. ¿Dónde está el cofre? Me están timando como quieran. Decimos haber activado esto. Va a ser una putada esa vez, pero bueno. Ah, no, vale. Creía que se quitaban los... Vale, nada, dejadlo. ¿Dónde está el cofre, eh? En serio, ¿dónde está, tío? Paso. Me sonaba que... No, no, no te caigas. Que lo pillábamos de camino, tío. No sé. Es igual. Al menos he salido por la zona, tío. Bueno, ese es otro bonus en el cargón, pero... Tenéis que hacer este si queréis coger la mejor casa. Que no sirve para nada, ¿vale? No os van a dar un diploma por tener mejor casa que otra, creo que sea. Eso. Siempre piensas, tío. Y este es el 19. Madre mía. Nos hemos saltado aquí unos cuantos ya, eh. Bueno, luego volveré a pasármelos todos, tranquilos. Los niveles que pueda pasarme sí o sí me los pasaré, ¿vale? Algunos secretos que no te bloqueen, pues no, pero... Todos los demás sí. La baja. Yo no me interesa lo que haya. Mira, no, porque sí, ¿sabes? Por nada. Ay, qué mono. Qué monedas ahí. Un segundo. ¿Veis? Ahora, si os sale bonus las tres veces, os colocáis con 400 monedas. O incluso más, claro, con 800. Claro, porque una vez serían 200, luego 400 y luego ya 800 con la última. Así que, como veis, hace mucho. ¡Que no vuelvas! Y pollas. Bueno, que lo voy a llevar conmigo, tío. ¡Hala! Vamos a ir consiguiendo vidas, que tengo pocas ya, tío. A ver, tengo, pero yo creo que... Si puedo tener más. En este mundo no me acuerdo si había jefe final. Yo creo que sí, ¿no? ¿Quién le cabe? Sí. Ah, habrá. Pues sí que hay monedas, ¿no? ¡Muy bien! Voy a poner PNS. Y aquí que hay, este point, ¿no? No lo vine a activar. Porque pasa de perder monedas. Luego me saldrán, es bueno, es que las pierdo todas, ¿sabes? Pero bueno, no hay igual. No voy a coger eso, porque prefiero ir con esto en el agua. Bueno, así que... Así que... Tengo que bajón. A ver si tenemos una ayuda ya. ¡Corre! A ver, quita. ¡Vale, quita! ¡Vale, quita! Tiene que estar apuntado a acabar este nivel ya. No creo que me quede mucho. De hecho, aquí está al final ya. ¡Eh! ¡No, tío! ¡Sí le he matado! ¡Me cae un puñete a la madre! ¡No, tío! ¿Es en serio? ¡Joder! Un huevo, yo me voy. A ver, he perdido un montonazo de monedas, sí. Pero... Si me lo puedo quitar de matarle... No nos va a dar nada más que monedas por matarle, así que obvio. Es que me iba a matar él a mí y tenía un montonazo de monedas, tío. Así que... Paso. Eso sí, puedo perderlo todo en un momento. Por listo. Mira, tenemos 600 ya. Yo creo que me voy a salir. Me voy a asegurar estas 600 monedas. Y ya está. Porque si pierdo, me quedan 300 a todos, así que... Prefiero tener 600. ¡Hala! Volvemos a este, que tenemos aquí un nivel que no hemos hecho. E incluso otro más que desbloqueamos con este, pero bueno. Vamos a echar este, que no lo hemos pasado antes. Tendríamos que haberlo jugado antes, de hecho. Así que eso. Mira, aquí va una llave y aquí está el cofre. Esas son las puertas del cofre, ¿vale? Metéis la llave, cogéis el cofre y creo que os sacáis del nivel. Así que vamos a ver si esta vez puedo conseguir la llave y llevarme hasta ahí. O sea, ir hasta ahí. Lo que pasa es que... No sé si ya me lo habré pasado. Seguramente esa vez, pero bueno. Da igual. Un nivel digo yo que será fácil de poner. Mira, ahora podría volver para atrás. Voy a volver. Ya que no lo ponen fácil. Pues eso. ¿Eh? ¿Veis? Esto antes no estaba. Creedme. Eso creo que... Eso creo que... Esta jalea creo que se activa con el interruptor que hemos activado. Y aquí está la llave. Me suena muchísimo que estaba la llave. Así que... Tiene por Dios que está. No sé por qué me quedo mirándole. A matar el tonto. Ahí está. Tiene que haber otro interruptor por aquí. ¿No? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué no me quieren? Claro. No, joder. El interruptor ese que ha activado antes no lo tenía que haber activado. Claro, si activo este ya no pasa nada. O sea, voy a volver a por la llave. ¿Por qué sí? Bueno, es que hay que tener cuidado con los tontos estos. Podría andarme una gorra, tío. Si voy más seguro. Esa hostia. Vale. Ojo, pues va. Es que voy a volver si o sí. Porque no hay salida aquí, así que... O sea, no me acordaba de este. Lo mal que me frenaba así, por... Porque sí. Son grandes, así que vamos. A ver si consigo llegar. Lo estaba a tomar por saco ahora. Estuve matando a todos estos, porque si no me van a dar. A ver, lo estoy viendo. Y ya está. A ver, a ver ahora la gracia. Joder, te digo yo que esto es más difícil que... Tengo que activar. O sea, que atinar a... A meterla... Está por ahí. No puedo, tío. Me cago en todo. ¿En serio era tan difícil esto? O sea, voy volviéndome más tonto con la Gario. ¿En serio? ¿Me mata entero? ¿Pero qué dices? A ver, me dejo a matar porque... Creía que me hacía pequeño, ¿vale? Hay que pasar el siendo pequeño por ahí. Si no, no podemos pasar. Pues nada. Esto es lo que hay. ¿Veis? Aquí es donde estaba la escalera. Pero no está. Es más, si voy para atrás directamente... No hace falta que dé la vuelta que daba antes, ¿no? Pues no. ¡Hala! Vamos para arriba. Antes he sido tonto. No voy a matar a ninguno porque lo que quiero es que me maten luego. ¡Vaya! En fin. Es que no me lo puedo creer. En serio. Vaya vídeo, macho. Vale, ven, tío. Es para arriba. ¡Quita! Vale, no he activado la esta, pero claro, lo puedo activar ahora. ¡Uf! Estoy jugando muy malo ahora, tío. ¡Hoy no! O sea, ahora. Pero bueno, lo que hay. Que no me den... No, no me tengo los de estos. Porque como tenga que empezar otra vez, desde el principio le van a por cular tesoro y no lo vais a ver. Así que, mejor que no me den. Vamos. Vale, no tengo que coger... Para hacerme mayor, porque si lo voy a aprender ahora. Pues es una tontería. Así que, vamos. Pero ahora... Sí que os tengo que matar. Porque si no me vais a joder. Vamos, que hay otro. Ahora se puede pasar, ¿no? Sí. Vale, muy bien. No me tapa los pinchos, así que perfecto. Vale. Cuidado. Vale, no. Ahora. Y aquí está el tesoro y no lo puedo coger porque no soy mayor. Necesito ser mayor para poder darle con... Con cualquier poder que tenga. Y así poder coger el tesoro. Me cago en Dios, tío. Por nada. No puedo jodas que no saltas ahí, tío. Ya me dirás como entro ahí. Tiene que poder entrar ahí. O no, vale. Sí, que aquí había... Vale. Vale, vale. Relax. Vale, sí. Yo voy a ver si había por aquí algún... Interruptor, pero... O sea, un interruptor... Una hora, tío. Pero por aquí había una, así que... Vamos a pasar esta. A ver, no me des, no me des. Dios. Pues no me ha dado, pues yo qué sé. Porque no me ha dado. Vale, pues vamos. Madre mía. Para coger el tesoro. No siempre es tan difícil, eh. Ya os digo que no. Pero bueno. Nos ha tocado el difícil. Que no sirven para nada los tesoros. Bueno, sirven para que te den más dinero cuando... Acabas el juego, ¿vale? Pero ya está. Ah, que lo tengo que coger, ¿vale? Cuero, mirad que... Ya lo voy a coger. No me acuerdo si me sacaba el nivel. Hostia, el F ya, ¿sabes? Tú fíjate todo lo que me ha pasado. A ver, obviamente nos hemos pasado un mundo entero. Que sería el que tendría que estar jugando ahora como segundo mundo. Pero bueno, voy a ir por arriba porque estoy viendo que me van a quitar esto y no quiero. Bueno, así me lo van a quitar. Muy bien, mío. Qué asco de nivel, en serio, eh. Creo que ya solo me queda este nivel de este mundo. Así que lo vamos a dejar ya por hoy. Porque yo creo que ya hemos hecho bastante. No es mal que el agua se que no me mata. No me puedo tirar. Bueno, la verdad es que podría ser unos cuantos niveles de otro mundo. Más o menos uno. Sí, sí, sí. Porque llevo 25 minutos no más. Así que... A ver, saltaré. Bien, bien. Vámonos. Llego un montonazo de monedas. Este nivel es la opción. Pero es... Una mierda, tío. Ah, no. Vale. El nivel que te da un montón de monedas es el anterior, claro. Joder, ¿está te quito ya? No, no, no. Vale, por fin. Uy, Dios. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Voy a poner más. Vamos a ver. Venga, 100. Ahora. Muy bien. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, al menos lo doblamos. Y tenemos más. Y ya está. Nos quedaría por desbloquear un nivel que desbloquea la otra salida de este nivel, pero... Me. Volvamos al segundo mundo. Vamos a hacernos este nivel y ya está. No sé si va a tiempo, ¿verdad? A ver, aquí tiene... Creo que por aquí había un... Después de fuego. Que suena. Pero no sé dónde. Paso a coger las monedas esas, porque es que si no me van a dar los toptos esos. Y paso. Me voy a dar este. O sea, tú quédate. La tontería que he hecho aquí. En fin. Voy a intentar coger eso y me va a dar otra vez. Paso. Esos corazones, así que... No creo que me fueran a dar otro poder así tan rápido. Así que eso. Tú, tira peta. Dios. 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 Qué cosa más tonta. Aquí estaba el checkpoint, creo. Para subir necesitamos hacer lo que he hecho, pero saltar más. O sea, saltar encima de un enemigo y llegar o coger esto y hacer así. Y ya con ello entrar. Y eso. Tú, vámonos. Este nivel parece facilito. De momento. Voy a pasar de estos tontos. Y voy a coger diez monedas también, porque si no no voy a poder salir. Para. Y vámonos. No me puedo creer que me haya dado. Pongo un me ha dado si no había dado. En serio, a ver, explicármelo. No voy a ir por arriba, porque si no me van a dar los tontos esos. No sé, voy a ir por arriba. Y luego voy a ir por abajo. Voy a mandar. Mira, una llave. ¿En serio? Joder, pues sí que hay cofre. Muy bien. Eso es una bomba, ¿vale? Así que un poquito con ella. O no sé dónde estará el cofre. Ah, sí que ha tomado. Vámonos. Dos niveles tan fáciles y otros tan difíciles, tío. Pero bueno, lo que hay. Vale, venga, bien. Ahora, aquí. Tenía un poco de suerte, tío. Me ha salido... El primer nivel fue el único que conseguí en los tres, tío. Tío. Pues nada, lo vamos a dejar ya por hoy. En el siguiente vídeo acabaremos este segundo mundo. Y a lo mejor con un poco de suerte me da tiempo a acabar el tercero. Creo que eran cinco o seis mundos. No sé. Así que eso. Le dices, favoritos, comentar, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.